Claro que si amigos pues ya estamos aquí en Vicente Guerrero Durango Llegamos al primer punto de las tareas a realizar el día de hoy Por aquí en Vicente Guerrero Durango amigos Venimos a traer a la mamalona Venimos a traer a la perrona para que le den una revisadita por ahí Salió una lucecita de check engine y la queremos traer al 100 Pero llegamos temprano amigos No les digo que su amigazo Cris Flores se levantó el día de hoy temprano Madrugamos y no madrugamos porque nos venimos temprano amigos Lo que pasa es que entre vuelta y vuelta me caí de la cama Me caí de la cama y pues ya ni modo ya con el fregadaso ya con el golpe Pues ya no me pude dormir así es que me tuve que levantar temprano amigos Pero bueno lo importante es que ya estamos aquí Vamos a esperar que abran Faltan 20 minutos para que abran Llegamos temprano amigos Siempre andamos llegando tarde Uno como mexicano Nunca llega temprano a un lugar Quedamos, no pues ahí nos vemos a las 8 Nada amigos Llegamos a las 8 y media Si no es que hasta las 9 verdad Y eso es algo típico De nosotros los mexicanos Ese toquecito mexicano De no llegar puntual a ningún lugar Es lo que le caracteriza verdad Es el toque especial, es como ponerle la azúcar al café Sin azúcar el cafecito pues está muy desabrido, muy amargoso Pero le pone uno su azuquita, le pone su lechita y se hace bien delicioso amigos Así es el mexicano amigos Aquí estamos esperando que hablan Que abran por aquí la refaccionaria El taller mecánico Vamos a darle un chequeo A la perrona Para traerla al 100 Y poder llegar A más y más lugares Poder seguir En la chamba Amigos Miren aquí estamos En Vicente Guerrero Durango Por aquí ahorita vamos a ir llevándoles Un poquito de la rutina De su amigazo Cris Flores Para los que se preguntaban Bueno ese Cris Flores Nomás hablará y hablará y hablará Será que nomás se dedica a andar Deteniendo por ahí La camarilla con el celular Y andar hablando No amigos Nos dedicamos a más cosas Tenemos que salir adelante Hay gastos en esta vida ¿Verdad? Tenemos este por ahí la familia Y hay que sacarla adelante amigos A veces con una chamba No basta Si ustedes amigos Si los paisanos por ahí Nos dan trabajo Entonces También nos alivianamos un poquito A veces los paisanos También nos apoyan Pues nos alivianamos poquito Ahorita Su amigo Cris Flores Quiere hacer unos videos Más profesionales ¿Verdad? Entregarles a nuestra gente A nuestros amigos Un video más profesional Un kit más completo Un paquete más completo Donde podamos entregarles Su videito de calidad Sus fotografías digitales Impresas amigos Y pues estamos poco a poco Saliendo adelante Tratando de conseguir equipo Por ahí con la ayuda De nuestros paisanos Hemos adquirido poco a poco Nuestro equipo Y vamos avanzando Y claro que si amigos Pues agradecemos por ahí A nuestros paisanos Del estado de California Estados Unidos Por ahí Nos han dado el crédito Para adquirir Un mejor equipo Para adquirir Una mejor cámara De video De fotografía Y poder A todos ustedes Llevarles un mejor trabajo Les agradecemos por ahí El apoyo Claro que si A nuestros amigos Paisanos Del estado de California Que siguen apoyando El proyecto Siguen apoyando Perdón El proyecto De su amigazo Cris Flores Que les gustan los videos Que ven que le estamos echando Ánimo Que le estamos echando Para adelante Que le estamos echando Ganas Y queremos salir adelante Claro que si amigos Aquí andamos Esperando por ahí Que abra El mecánico Ya no tarda Mientras este Estamos por aquí Mostrándoles Estos bonitos lugares Por ahí ya se ve La vialidad Ya se ve el tránsito Ya la gente Ya está saliendo Ya está empezando A Ir a sus trabajos Ir a sus lugares Amigos Y nosotros también Aquí andamos Echándole ganas Andamos en la chamba Amigos Claro que si Este puentecito bonito Verdad Este es Rumbo acá Para la salida A Durango Amigos Muy bello Verdad Está el arroyito Por ahí Lamentablemente A veces la gente No la cuida Son lugares bonitos Que cuando llueve Pues hasta corre el agua Verdad Como si fuera un río A veces la gente No lo cuida amigos Lo usan como Basudero Municipal Como si fuera Un lote baldío Y empiezan a tirar La basura No Eso es muy triste Muy lamentable No lo hagan Mi gente No lo hagan Amigos Hay que cuidar Nuestros lugares Hay que mantenerlos Bellos Claro que si También el saludazo Especial por ahí Para una de nuestras Paisanas De Atotonilco Jiménez Del Teul Por ahí Nos hizo una aportación Nos ayudó Verdad Con algo económico Y es de esta manera Que vamos por ahí Adquiriendo nuestro equipo De trabajo Por ahí Ya pudimos dar el enganche De una impresora Amigos Para que en los eventos Podamos Entregarle a nuestro cliente Sus fotitas Unas fotos impresas Que se lleven ese recuerdo A su casa Que digan Ahí estuve Ahí cumplí mis 15 años Ahí me casé Claro que si Así es que El agradecimiento especial Y el saludazo Para nuestra amiga De La comunidad De Atotonilco Jiménez Del Teul Zacatecas México Claro que si amigos Aquí vamos a seguir Mostrándoles un poquito Aquí andamos Esperando al mecánico Ya Merito abren Ya Merito llega Y nosotros aquí Vamos a darle Una revisión A la mamalona